Con la sobredosis de miel pa' mi boca Le pira su aroma de verdad es otra cosa Él tiene algo que se quema su alamnota Bailándose por vayas a que me fallece Yo me he estado pensando en mi frase en el mundo Fui que me hiciste en el mundo Por eso no me estoy sabiendo como seré Tú no lo logro entender Dime lo que me hiciste Tú me gustan tus ojos No porque estás titulada Ay, yo, ay, yo Algo extraño sucede con él Yeah, hey, yeah Me notice cuando rozo mi piel Yeah, hey, yeah Una loca sensación Me pone a brincar en otra dimensión Dime si surfe es lo mismo Con los ojos cuerpos se puso sin hacer preguntas Se vuelven a ritmo del calor Algo extraño sucede con él Yeah, hey, yeah Me notice cuando rozo mi piel Yeah, hey, yeah Una loca sensación Me pone a brincar en otra dimensión Dime si surfe es lo mismo Con los ojos cuerpos se puso sin hacer preguntas Se vuelven a ritmo del calor No sé por qué todo es distinto Cuando siento que tú estás a mi lado Tal vez hasta sin darme cuenta De ti lentamente estoy enamorando Todo se sale de control Solo percibir su olor Dime si somos tú y yo Y en lo que siento van a poner fin a esta situación Yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Algo extraño sucede con él Yeah, hey, yeah Me notice cuando rozo mi piel Yeah, hey, yeah Una loca sensación Me pone a bajar en otra dimensión No ves si sientes lo mismo Cuando nuestros cuerpos se cruzan y se pregunten Se vuelven a rimbo de su reloj Y algo extraño se sabe con el pie Me noticen cuando rosa mi piel Una loca sensación Me pone a bajar en otra dimensión No ves si sientes lo mismo Cuando nuestros cuerpos se cruzan y se pregunten Se vuelven a rimbo de su reloj Yo sigo en mi el camino Me pide ese aroma de vacantes a otra cosa Él tiene algo que hace que me suba La mano pa' bailando se pega Yo sé que me vuelva a la Yo me quiero pasar por el caso de mi cofer Yo me hiciste Yo me puso una noche tan grande Cómo hacerle a tener que volver Tú no logro entender Dime lo que me hiciste Tú me gustan tus ojos Tú portas a ti Tú I like you, I like you El t-d-d-de-d-d-d-de-d-de-meos Mati, 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 mati Dabiu la música Casa, casa com mi música Casa com mi música Gracias por ver el video.